3. Hola, soy Rafael Provena Espinosa, presidente de Renovación Nacional. Conozco a Max hace muchos años, un emprendedor, un hombre joven, comerciante de la comuna de Vitacura y concejal los últimos 8 años. Es una persona que vibra por tratar de ayudar a su vecino. Es por eso que en estas elecciones del 29 de noviembre, que son las primarias de Chile, vamos, te pido el apoyo para Max del Real. Vota Max, vota Renovación Nacional.